Purificarse constantemente significa que serás asediado día a día y hora a hora por la percepción del ego y sus rasgos, urgencias y deseos. La mente no te dejará incorporar un nuevo concepto. Puedes entender un concepto como tu palabra es ley en tres segundos. Es fácil agarrarlo intelectualmente, pero es mucho más duro que se convierta en parte de tus sentimientos, como parte real de tu vida. Por tanto, empurifícate constantemente. Estás siendo vigilante momento a momento contra la negatividad y poder destructivo del ego. Sé cuidadoso con lo que dices y no expreses energía negativa cuando hables. Vigila y purifica tus pensamientos. Cuando te sientas de mal humor, retírate y relájate. Tómate un momento para estar en la naturaleza. Tómate tiempo para estar solo. Analiza tus emociones y llega a la raíz de los problemas tan rápido como sea posible. Es especialmente importante evitar la ira, porque tiene el efecto de una bomba nuclear sobre tu estructura sutil. Puede mantenerte atrasado si no la abortas rápidamente. Toda la ira viene de la pérdida. No hay ninguna otra clase de ira. Así que cuando estés enfadado, mejor que experimentar esa emoción y destruir tu energía. Di. Eh. Espera un minuto. Necesito purificarme y guardar mi energía. Pregúntate. ¿Qué he perdido? Puedes haber perdido algo tangible, como tu coche, o algo menos tangible, como una oportunidad, un trabajo, una amistad. Tal vez has perdido energía, o seguridad o estatus. O tal vez has abandonado un ritmo a tontamente, y el ego se resiste. Observa lo que has perdido y acepta la pérdida. Si es tu gusto, puedes poner en marcha un plan para recuperar lo que has perdido. Pero generalmente hablando, cuando las cosas desaparecen de tu vida, es evidente que la ley universal te está liberando de tu lastre. La mayoría de lo que pierdes no merece la pena perseguirlo después. Para purificarte necesitas pasar tiempo contigo, yendo a través de tus emociones, comprendiéndolas. La emoción negativa es el ego volviendo a la lucha. E. ¿Cuál es mi motivación aquí? ¿Qué es lo que realmente siento? Ve hasta el fondo del asunto. Entonces, por supuesto, vas a tener que hacerte con alguna clase de disciplina física, emocional, mental, filosófica y espiritual para tu vida, para poder controlar el ego, para esquivar su negativa voz interior susurrando en tu oído. La pureza es permanecer dentro de tu energía, conservándola y guardándola. No vas a malgastar tu energía comiendo de repente un montón de basura, saliendo durante una semana o dos a beber, o poniéndote tan colocado que no puedes ni moverte. No vas a llevar tu energía a sitios donde será malgastada. No la perderás luchando con la gente. Si parece surgir una confrontación, aléjate. No hay lucha que merezca la pena. Seguro que puedes defenderte si alguien viene a por ti físicamente. Pero normalmente, la mejor arma de autodefensa es tu boca, porque tu discurso te puede sacar de líos. Tu segunda mejor arma son tus pies, porque pueden echarse a andar incluso si has sido insultado. Un montón de gente se hiere innecesariamente cuando la indignación del ego les fuerza a entrar en una confrontación. Si resuenas con una actitud poderosa, nunca serás una víctima. Los depredadores atacan a la gente débil, no a los tipos fuertes y silenciosos. Purificarte a ti mismo también significa que estarás constantemente vigilante. No vas a meterte en sitios donde tu energía será malgastada o donde hay algo degradante, donde pasa algo que no es parte de las ideas espirituales y nobles que quieres para ti ahora. Si tus amigos son personas desagradables y de poca honestidad, no los juzgues. Libéralos y vete. El mundo está lleno de gente honorable, que es divertida e inspiradora, y que ronda por ahí. Selecciona siempre la energía más elevada, el lugar más fuerte. Entonces tómalo. Siendo un policía de tu propia energía y salvaguardándola, conservas tu poder. Demasiada energía es malgastada en cosas inútiles, en falta de acciones concertadas y en preocupaciones. Por lo tanto, purificarse es ver qué funciona y qué no. Normalmente el 80% de tu dinero proviene del 20% de tus actos. Tendrás acciones de calidad que te traerán dinero y tendrás montones de otras acciones que son a ser tontadas, como fingir estar ocupado o ser importante, pero que realmente no te dan nada. Purifícate y observa. Y pronto verás qué funciona y qué no. Si hay cierta gente que te vuelve loco, intenta evitarlos. Si piensas, planteate evitarlos de aquí en adelante. Si vas a un restaurante, por ejemplo, y te sientes extraño, vete. Si cuando entras la camarera está peleando con el chef, vete. Es un aviso. Si esperas en la cola del autobús y la persona de atrás te parece extraña, cámbiate de sitio. Déjale que pase delante. Entonces vete a la parte de atrás de la fila. Purificar tu energía es vivir desde el punto de decir, el infinito dentro de ti es muy bello y muy importante. Y no vas a tirar tu energía llevándola a lugares donde hay gran cantidad de mal rollo. No vas a malgastar tu energía haciendo cosas que la bajarán, como conductas disfuncionales, problemas con la comida, con la bebida, tomar drogas. Seguro que puedes beber algo raro para tus cumpleaños, pero tan solo permítete un poco de esto y un poco de lo otro. No cantidades copiosas. O estarás enviando tu energía sumidero abajo. Recuerda lo que te he dicho. Cuanto más rápido va tu energía, más satisfactoria es tu experiencia en esta vida y más profunda tu conciencia. Pero también hay una mayor posibilidad de caer desde gran altura. Así que, cuando tienes la energía de una piedrecilla en un charco y vas por ahí a 20.000 ciclos por segundo, estás sin poder. Pero estás bastante seguro. Una vez que tu energía sube y vas más y más rápido, si te desequilibras, vas a caer muy rápido. Así que, guarda tu energía y no permitas que las cosas se descontrolen. Si algo parece que va a ser un problema, arréglalo rápido. Haz algo positivo para reestablecer el control. Hace algún tiempo, probablemente hace mucho, tomaste la heroica determinación de evolucionar espiritualmente. La razón de que tomaras esta decisión fue porque acababas la energía de donde te encontrabas. Es casi como si, en alguna dimensión sagrada, hay un rollo místico con tu nombre escrito en el que dice, destinado a evolucionar desde el plano terrestre. Si ese es tu destino, ¿por qué merodear por caminos laterales? Purifícate, camina despacio y observa tu vida. Y no permitas que nadie malogre este viaje. Respeta todos los seres vivientes. Observa la belleza de todas las cosas. Conforme desarrollas tu espiritualidad interna, lucharás contra la autoindulgencia, la actitud rapaz del ego. Tendrás cuidado de no consumir más de lo que necesitas. No vas a tirar las cosas por el gusto de tirarlas. Respetarás tu entorno, los animales, toda la naturaleza y, por supuesto, a los demás seres humanos. Es fácil respetar a la gente cuando los conoces y los amas, cuando son tus amigos, pero es mucho más duro respetar a aquellos que no conoces. Y es particularmente difícil respetar a la gente cuando su energía es un poco oscura. Ese es el desafío. La razón por la cual la gente actúa de modo disfuncional o criminal, o por la cual hieren a los demás, es porque son víctimas de sus egos. Son víctimas de una sociedad que nos enseña todos los extraños conceptos de importancia, glamour y riqueza material. Coge lo que puedas. Engaña. Roba. Despoja. Esas son. Esa es sólo una parte de la enfermedad de esta evolución. Puedes tener compasión en vez de desear venganza. Si lo ves desde un punto de vista finito, puede realmente molestarte y asustarte. Pero, si lo observas desde un infinito punto de vista, la gente malhechora es aquella que está aprendiendo a lidiar con su ego. Ellos pueden causar gran cantidad de caos en nuestra sociedad, pero en las profundidades de su interior son espíritus infinitos. En algún lugar más allá del caos de su ego, hay una chispa de la fuerza divina. Así que respetar a todos los seres vivientes significa ofrecer a la gente, por lo menos, un respeto neutral. No tienes que ser de otro modo por agradar a los demás necesariamente, ni tienes que compadecerte de ellos. Puedes dejarlos solos, pero, por lo menos, respétalos lo más que puedas. Y, particularmente, trata de ser amable y respetar a la gente cuando te están tratando mal o cuando están actuando de modo antisocial. Eso significa salir de la reacción normal de tu ego y actuar desde el amor de tu yo infinito. No puedo decir que yo sea perfecto en esto. No sé si alguien puede serlo constantemente, pero es maravilloso cuando te vuelves magnánimo hacia la gente incluso si ellos no son magnánimos contigo. La otra parte de respetar todas las cosas vivientes es respetar a los animales y a la naturaleza. No obstante, respetar a todos los seres vivos también incluye proyectar amor y cuidado a los animales, no matarlos innecesariamente. No estoy de acuerdo personalmente con la caza. Puedo entenderla si eres de una tribu y has de alimentar a tu familia. Pero la mayoría de los cazadores modernos no necesitan internarse en el bosque y empezar a saltarles la tapa de los sesos a los animales. Pero esa es mi opinión personal. Y si eres cazador, Dios te bendiga y espero que te vaya bien. Pero respetar a los seres vivos es volverse una gran persona y ofrecer ese amor que tienes a todo el mundo. Por tanto, cuando te sientes algo gruñón y caminas por la calle abajo, es casi un esfuerzo sobrehumano ser agradable con la gente. Sin embargo, si estás en contacto con el infinito dentro de ti, necesitarás ser amable con todos. Esa es la tendencia natural. Sé educado. Respeta a los demás. Y no los discrimines verbalmente ni incluso mentalmente. La discriminación de cualquier tipo, racial, sexual o como sea, es definitivamente ilógica. Viene de la arrogancia del ego, la cual de hecho enmascara la inseguridad y el miedo. Tememos aquellas cosas a las que no estamos acostumbrados, así que tendemos a pensar que este grupo de aquí es más peligroso que aquel de allá. Toda discriminación viene del sentido de importancia del ego, que se cree que su gente es más importante, o mejor, o más creativa, o más aceptable socialmente que alguna otra gente. Vivimos en un planeta que es una increíble mezcla. Sí, hay un montón de maldad en este planeta. Sí, hay un montón de gente oscura que de algún modo está haciendo el viaje del ego al espíritu. Pero tenemos una infinita cantidad de tiempo para evolucionar. Nuestro planeta tiene por lo menos otros cuatro o cinco miles de millones de años antes de que se acabe. Puedes estar seguro de que si eres infinito, si eres eterno, tendrás paciencia. Si tienes paciencia, puedes ser magnánimo, y saber que las cosas se arreglarán al final, y que la gente adquirirá un sentido sagrado finalmente. Ver las vidas desde un punto de vista espiritual nos da automáticamente humildad. No puedes fingir la humildad, o eres una persona humilde, o no lo eres. Pero lo maravilloso es que cuando dejas de hablar de ti mismo, de pavonearte, de pedir admiradores, cacareando acerca de tus logros y demás, tu humildad sobreviene automáticamente. La violencia del ego no es sólo física, es también emocional. Al ego le gusta herir a la gente, empequeñecer a los demás, rebajarlos. Le gusta atacar y hacer sentir incomodidad, porque él está incómodo. Parte de respetar a todas las cosas vivas es controlar la violencia física, emocional e intelectual del ego. Así que no maltrates a la gente, incluso aunque sepas que lo que alguien te está diciendo es absolutamente ridículo, y sabes que no podrán ponerlo en práctica. No los destruyas. Intenta construirlos. Di, sí, esa es una buena idea. Puede que tengas que hacer pequeños ajustes, pero te deseo lo mejor. Espero que te funcione. Intenta alejarte de la oscuridad del ego y del modo en que intenta destruir a los demás. Respetar todos los seres vivos es no proyectar violencia innecesaria contra los animales y el planeta, y no proyectar violencia emocional o intelectual contra el resto de la gente. Ese es el camino sagrado. Conforme entras en tu serenidad interior, en meditación, oración, purificación o disciplina, empiezas a apreciar cómo es la fuerza de Dios, cuánto amor implica y la autoridad que tiene. Su magnificencia es indescriptible. Cuando tengas tan solo un ligero vislumbre de esa fuerza de Dios, vas a ser extremadamente humilde. Como he dicho, he visto el túnel de la cercanía de la muerte en varias ocasiones. He visto la luz al final del túnel, la fuerza divina. No hay palabras humanas para describir su magnificencia. Uno está perdido si la intenta explicar. Es la cosa más hermosa que yo haya visto jamás y el mayor poder que existe. Un vislumbre de eso, y cualquier arrogante orgulloso del planeta se sentaría y se callaría. Pero incluso si no has tenido una experiencia cercana a la muerte, serás capaz de sentir la fuerza de Dios en tu corazón, cuando empieces a controlar el ego. Respetar todos los seres vivos es entender este punto y la magnificencia de todo, mientras lo haces lo mejor que puedes para que el ego no cree caos por ti. Respeta el aire, el agua, la tierra, los espíritus de la naturaleza, la belleza de este planeta y todas las dimensiones invisibles que también traspasan este plano físico. Respeta a ti mismo. A través del respeto, generamos consideración y amor. Aprendemos acerca de nosotros mismos. El poder surge del interior. El iniciado no necesita empujar. Este es un concepto bastante duro de entender, pero deja que te lo explique. En el nivel normal de energía, los hipotéticos 20.000 ciclos por segundo, tú tienes que forzar las cosas. Has de presionar, conseguir que la gente te preste atención, hacer un montón de ruido, suspirar, dar empujones, promoverte y realmente intentarlo duramente. La mayor parte de tu poder es interior. Conforme consigues poder, puedes atraer hacia ti todo lo que necesitas. Mejor que presionar para vender cosas, para hablarle a la gente del producto, servicio o conocimiento que estás vendiendo. Tan solo les permites que vengan hacia ti. Es mucho más fácil cuando permites a la vida venir a ti. Empujando, tiendes a alejar las cosas de ti. Déjame que te lo explique. Has tenido esa experiencia cuando has entrado en una tienda de coches para probar y comprar uno. El sórbido vendedor comienza a intentar forzarte a comprarlo, diciéndote lo fantástico que es, y que no puedes vivir sin él. Tú ya habías pensado comprarlo, pero el mero hecho de cómo te está presionando hace que te vayas. Ten cuidado de no tener este efecto sobre la gente. Que no empujes tan fuerte que ellos se te nieguen justo por eso. Una vez que sientas que la energía dentro de ti se aclara, una vez que comprendas que el poder está allí, puedes visualizar y sentir la cosa que necesitas como parte de tu vida. Tú puedes llevar a cabo una acción planeada. Si quieres sanar una situación con una persona, no necesitas atravesar la ciudad para hablar con él o ella. Puedes arreglarlo en un plano interior. En una meditación, traerás la persona a tu mente de modo que esté frente a ti. Di su nombre, inspira, aguanta por un momento y exhala, proyectando esa energía y luz hacia el individuo. Hazlo once veces. Conforme respiras, envías esta persona hacia adentro y hacia afuera. Envías amor y sanación a la situación. La próxima vez que veas a esta persona, él o ella será diferente o simplemente desaparecerá de tu vida. Comprende que cuando tienes un problema, la solución es interna y la sanación es interna. No tienes que empujar ni presionar para hacer que las cosas sucedan. Cuanto menos presionas, más afirmas que el poder de tu interior es válido y real. No sólo consigues el beneficio de dejar de luchar, sino que también te beneficia del hecho de que tu serenidad y tu conocimiento interior se convierte en una afirmación en sí mismo. Se hace una energía que se auto-perpetua. Entiende que el poder está allí y puedes moverlo. Puedes proyectar amor, curación y sensatez. Puedes pararte en silencio y mover tu energía alrededor como si fueras un faro. Así que, comienza a pensar en términos de eliminar la lucha de tu vida. Por supuesto, toda lucha es ego. Es el dolor y la angustia que crea el ego. Suspirando, demandando y luchando para sostenerse. Retrocede a una posición que puedas controlar. Si digamos tu problema es el dinero, empieza a trabajar en ti mismo. La mayoría de la gente cree que el modo de salir de los problemas del dinero es ganar más. Cómo manejar el dinero es regresar al control sobre el dinero que tienes. Si tienes 500 dólares al mes para vivir, has de pensar en vivir de modo que no te cueste 800 dólares por mes. No es tu objetivo que ganes 5 mil al mes si tu ego está al mando y gastas 7 mil, porque estarás aún en problemas financieros. Si tienes un desequilibrio monetario, retrocede y calla el ego. Dile, eh, no necesitamos todas esas cosas. No necesitamos un apartamento de lujo ni un coche de lujo. Tenemos que establecer el control primero. De ese modo, no tenemos que presionar para tener lo que deseamos en la vida. Podemos estar equilibrados, tomarnos nuestro tiempo y pensar sobre lo que vamos a hacer. Podemos desarrollar disciplina y entrar con poder en las situaciones. Cuando tienes una necesidad imperiosa, eso destruye tu energía. Si tienes la necesidad absoluta de vender cosas a la gente, no comprarán. Si tienes la necesidad absoluta de conseguir un trabajo, no te lo darán. Si tienes la absoluta necesidad de tener personas en particular en tu vida, por qué los amas. El hecho de estar atosigándolas les hace dejarte. Cuando entiendes que eres el poder, el poder interior, el entendimiento crece porque empiezas a actuar de modo interno sobre las cosas. Cada éxito te da más poder para la siguiente situación. Sabes que puedes atraer hacia ti cualquier cosa que quieras. Solo tienes que visualizarla. Concentrarte en ella y saber que está concedida. La acción a través de la no acción. Acción a través de la no acción. Va de la mano del poder que surge de tu interior. Hablemos de un concepto del Tao llamado Wu Wei. Hay un concepto en los escritos taoístas llamado Wu Wei. Es la idea de que existe un flujo natural en la vida y en la naturaleza y que, alineándose con este flujo y separándose de la mente, uno puede permitir que las cosas descansen dentro de su simplicidad natural, para que se desarrollen sin esfuerzo a lo largo del tiempo. Permite que cite unas pocas líneas del Tao. La actividad perfecta no deja huella. El discurso perfecto es como un tallador de jade cuya herramienta no deja marcas. La puerta perfecta no tiene ni cerradura ni barrotes. A pesar de eso, no puede ser abierta. En el arte taoísta, como en sus ideas, se ve la reverencia por la simplicidad. Sus pinturas contienen unas pocas pinceladas, líneas simples, luz difusa y sin fuertes contrastes de color. Ves la idea de Wu Wei en su gracia sin esfuerzo, en la simplicidad y suave tranquilidad que es la característica del arte taoísta. Originalmente, Wu Wei o no acción, se pensó que significaba estar en un monasterio meditando durante 30 años. Se dijo que haciendo nada, podrías ganar todo. Sin embargo, en nuestros tiempos modernos, sentarse para siempre realmente no funciona. Lo que podemos ver a través de esta idea de acción a través de no acción es que el iniciado toma distancia, y eso le permite a él o ella tener poder. No acción es estar fuera de la emoción de la gente, la emoción colectiva, fuera de los deseos y las frustraciones del ego. Es la ligereza del toque que sale de la confianza, la gracia y el corazón sereno. Por ejemplo, como dije antes, si quieres vender algo y quieres presionar a la gente, compra esto, compra esto, eso es acción, es yang, es avanzar, presiona a los demás. En contraste, hacerse atrás, subyugando tu ego a las necesidades de los otros, es no acción. Si eres un vendedor o manejas un equipo de ventas, tienes que tatuarte en la frente la idea de someter tu ego. Enseña a tus vendedores a vencer sus egos durante el tiempo suficiente para vender cualquier cosa que estén vendiendo. Un vendedor que entra en una tienda y empieza a hablar de sí mismo y a presionar sobre el cliente avasallando, provoca que la gente se ponga a la defensiva. ¿Quién es este tipo?, se preguntan. Se vuelven esquivos. Necesitas enseñarle a tu vendedor a situarse psicológicamente por debajo del cliente y quedarse callado. Deja que el cliente hable, preguntándole acerca de él o de su negocio. Este individuo ya no estará a la defensiva. La gente está encantada de hablar de sí mismos, especialmente a los hombres. A ellos les encanta hablar de sus triunfos, así que permíteselo. Conforme los clientes hablan, descubres quiénes son y qué necesitan. Al final, si no puedes satisfacer alguna de sus necesidades, no llegarás muy lejos. ¿Quién es el cliente? Bueno, ella es una compradora, digamos, en una cadena de almacenes de hardware. Pero antes y principalmente, es una mujer, tal vez madre, una paracaidista, una escaladora y colecciona tapetes. Probablemente no ve su trabajo como encargada del almacén de hardware como el objetivo de su vida. De hecho, puede situar su trabajo muy abajo en la lista de las cosas que realmente tienen un significado emocional en su vida. Una vez que has averiguado quién es, y te has referido a ello, y has escuchado y dicho unas pocas cosas que animan, tendrás que descubrir sus necesidades o deseos. ¿Cuáles son sus consideraciones? Empieza con una simple pregunta personal como ¿Cuántas veces al año haces paracaidismo? Pronto averiguarás que está deseando irse y que está excitada porque ha reservado un fin de semana para hacer paracaidismo en las montañas rocosas. En este punto, los dos lleváis 15 minutos charlando y nadie ha mencionado el hardware. La has tratado como un ser humano y te has mantenido atrás, venciendo la necesidad de tu ego de hablar de ti mismo y vender cerraduras y tornillos. Manteniéndote por debajo de la gente, puedes venderles más fácilmente porque les das apoyo. Es una forma de amor. Cuando alguien te da su dinero, está dejando una pequeña parte de su seguridad. Pagar tiene el efecto, a un nivel subliminal, de la mente profunda, de causar inseguridad. Cada céntimo les lleva en teoría más cerca del colapso financiero y la muerte del ego. Si pago este dinero, tendré menos. ¿Seré capaz de alimentarme? Si no cómo, moriré. La gente tiene que sentirse segura para transferirte su dinero. Nunca lo olvides. Cómo hacer que se sientan seguros no es lanzarse sobre ellos desde arriba. Acción, Yang, diciéndoles lo maravilloso que es tu producto y lo maravilloso que eres tú. En vez de eso, trabaja primero sobre su zona de confort. Mantente callado la mayor parte del tiempo, llevando las cosas sin esfuerzo, preguntando cosas. No acción, Yin. Cuando hables, asegúrate de decirles que todo es confortable, seguro, cálido, que están a salvo. La gente necesita oír eso. Trabaja sobre su energía positiva y diles la maravillosa suerte que está a punto de descender sobre ellos en estos tiempos tan positivos y excitantes. Entonces, y sólo entonces, menciona los tontos tornillos. Así que, la no acción es realmente el acto de observar el flujo y reflujo de los acontecimientos y permanecer por debajo de la vida. Puede sonar extraño porque te hablé anteriormente de ser más grande que la vida. Ser más grande que la vida es un sentimiento interior. Ahora, intelectualmente, vas a situarte por debajo. Vas a hacerte humilde en la terminología del ego y subyugarte a las necesidades de los otros, de tus clientes, antes que las tuyas. Lo suficiente para asegurarte de que ellos están bien y que tú puedes hacer la venta. Separándote del ego, ves dentro de la humanidad de la gente. Comprenderás pronto lo que quieren. Comprender lo que la gente desea es un modo de hacerse muy rico muy rápidamente. Aquí va otro ejemplo. Si tu cuerpo se siente mal, en vez de entrar en la emoción, correr como un loco a por las pastillas y llamar al médico, acción, da un paso atrás y comprende que eres eterno y no puedes estar enfermo. Estás en Wu Wei. Estás en la no acción de centrarte a ti mismo primero y pensar, sentir lo que es mejor que hagas aquí. Lo que necesitas hacer realmente es reajustar tu anterior equilibrio. El malestar es yin. A veces viene para ayudar a que veas cómo equilibrar el yang de tu vida. La gente muchas veces se pone enferma por quemar su poder vital con demasiada actividad y yang. Cuando estás equilibrado, estás siempre en el lugar correcto en el tiempo correcto. Cada cosa que pasa puede ser percibida en esa luz. Si estás equilibrado, te mueves en un patrón de probabilidades que te previene del dolor y las heridas. Para algunos, la vida parece un juego de la ruleta rusa dejado al azar. Algunos se hieren y otros no. Algunos mueren, otros no. Algunos se enferman, y otros no. Por supuesto, todo viene de una exteriorización de los sentimientos de la gente. Una vez que tus sentimientos son sanados, ya no hay más ruleta rusa. Cuando aceptas la responsabilidad de tu vida, puedes comprender el significado profundo del desequilibrio y querrás investigar profundamente las razones. Apresurarse para arreglar la presa cuando ya ha colapsado y hay inundación. No funciona realmente. Eso quema un montón de energía. La fuente es donde debes estar. Allí puedes arreglarlo todo. Gradualmente, tu realidad externa se manifestará de acuerdo con tus nuevos patrones internos. Así que Wu Wei es entender que no tienes que forzar. Cuando la gente avanza rápidamente, tú das un paso atrás. Cuando ellos corren, tú caminas. Cuando ellos gritan y piden atención, tú permaneces tranquilo. Si no estás desesperado por tus necesidades y deseos, nadie podrá moverte. Tienes todo el tiempo del mundo. Di a ti mismo varias veces al día, como un mantra. Estoy en equilibrio. Tengo todo el tiempo del mundo. El mundo exterior que ves es realmente solo una extensión de tu sueño interior. Es duro comprender esto al principio, pero una vez que lo asumes, te ahorra muchos insabores. Digamos que estás tratando con un amigo difícil. Quieres que cambie su actitud y te apoye en un proyecto que planeas. Acción sería intentar convencerle. Estar sobre él. Vencerle lógicamente con las buenas cualidades que tu proyecto ofrece. O también podrías manipularle mediante la culpa. Remarcando que si fuera buena persona, querría participar. Te lo debe, se lo debe al pueblo, o a la sociedad. Le ayudaste el año pasado, así que debe ayudarte ahora. Bla, bla, bla. Esos argumentos son acción. No acción. Es permanecer dentro de la mente de alguien y averiguar cuál es la postura de esta persona. ¿Qué está diciendo realmente? ¿Por qué no querría apoyarme? ¿Qué necesita? ¿Quién es él? ¿Dónde está el objetivo de su vida? ¿Cuáles son sus planes? Por lo tanto, la no acción es el acto de ponerte tú y tus necesidades al servicio de esta persona, dejando tu proyecto a un lado. Y momentáneamente, entrar en su mente y descubrir quién es. Lo siguiente es que verás bastante claramente que él también está asustado, con demasiado poca energía para sí mismo, así que no pierdas tu tiempo intentando persuadirle. Si necesitas ayuda, aparecerá. Si no lo hace, te las arreglarás por ti mismo o bien aún no ha llegado el momento de meter tu energía en ese proyecto particular. Resérvalo. Todo el mundo quiere algo. Sé que suena horrible, porque nos gusta pensar en un mundo donde la gente no quiere nada. Pero el hecho es que todo el mundo quiere cosas, un montón de cosas. Esto no es ni bueno ni malo. Es como son las cosas. Los que tenemos que observar son los que dicen, no quiero nada, porque suele significar que no quieren algo, pero sus planes están escondidos, ocultos. Si realmente no quisieran nada, no necesitarían decirlo. Normalmente lo que la gente quiere es reconocimiento y respeto. Quieren ser alabados, ser vistos como el buen tipo. Buscan aprobación y admiradores. Quieren que te unas y les hagas sentir más seguros. Recuerda, todos andamos por aquí en el mundo real evitando la muerte. Esa es la principal función del ego. No necesariamente la muerte física, sino la muerte de un ritmo, de una idea, de algo a lo que estamos acostumbrados. Dale a la gente lo que quiere. Si quieren que les apoyes, hazlo. Si necesitan sentirse seguros, apóyales. Llena las necesidades de sus egos y ellos vendrán a ti sin esfuerzo. No acción es un modo diferente de ver las cosas. Es decir, primero iré al interior. Mejor que construir una muralla que te proteja. Vas a tu interior y te sientes seguro. Si emanas solidez, no necesitas muralla. Cuando la gente dice, estamos construyendo una muralla, entonces vienen los que quieren destruirte. ¿Por qué no nos ayudas? Tú dices, no necesito una muralla, porque el día que vengan los que quieren destruirme, yo no estaré aquí. Estaré contento de ayudarte en tu muralla si así lo quieres. Pero, por favor, no te lo tomes personalmente si me voy unos días antes de que esté acabada si te parece bien. Por lo tanto, es atrayendo y no empujando. Un equilibrio entre acción y no acción. Y, por supuesto, es del silencio de tu meditación, la sacrilidad de tu vida, como creas la no acción.